se ve chula esta zona, se ve interesante y la historia aquí también, pues lo que vi es medio interesante me gustaría saber lo que pasa aquí pues no sé si te acuerdas de la rubia sí, sí, que me acuerdo pues a ella le pasa algo aquí que ya no queda tan rubia y yo me quedé, ¿eh? yo quiero saber qué pasó aquí bueno, ya estamos en directo hola, te doy la bienvenida a RocksGames te doy la bienvenida a un nuevo directo de Outward en compañía de AJ hola ya puedes hablar vamos, saluda, saluda, saluda a la gente saluda, a ver si aparece MC que dijo que si lo saludabas se iba a suscribir al canal así que espero que con una superversa buenas noches, DMC, pinche ñoño que si uno no lo saluda se pone ñoño porque es que son ñoños los niños de hoy en día pero igual se le quiere aún siendo ñoño ahí le ha escrito DMC, AJ se está mandando un mensaje personalizado en el directo a ver si se pasa pues, hola Resef hola Rogelé, ¿qué tal? pues nada, vamos a ir a por cuernos de fitosaurio te sigo a AJ que tú sabes dónde estás que me ha dicho que en su partida individual ha matado como 20 y tiene como 40 cuernos mentira, 6 bueno, 6, 20 o sea da igual, solo necesitamos 2 te chaco ¿qué? te cruzaste te chaco ah, vale ah, es verdad tío, me acabo de acordar madre mía me acabo de acordar que es verdad que que moriste en la orilla que sí, exacto oye, si te vas a morir es mi favor de morirte en la orilla y en la orilla te moriste pero ya había cruz no, no había cruzado o había cruzado ¿seguro que hay cruzado? otro lado otro lado, sí hay que cruzar el siguiente vale, vale, vale allá voy tú primero, pues si acaso mira, envenenada es que hay deporte lo peor de todo es que tenemos en casa un montonazo de pociones de quitar el veneno de antivenenamiento cura venenamiento como se diga y y no las tenemos encima ¿qué tal Jol? si te vas a morir te mueres de este lado ¿qué tal Jol? ¿qué te cuentas? gracias por ese cheer Jol creo que tengo ah, no, esto no no, esto ya estaba ojo ojo, pues en realidad solo necesitamos esta planta de aquí se puede quitar dos cuernos necesitamos como esto sobrepeso en el morral ah, no, no, no pero oh, tío que el tío le estaba dando la E oíste a la E le estaba dando para recoger si es que soy de verdad a la E ya ni me acuerdo de un voto se recoge vale, no con la X no, era porque lo cambiaron en cada juego ese de verdad ya lo sé de verdad pereza de vez te has visto te has saludado a J así que ya no tienes excusa yo también te he saludado así que ya sabes suscríbete lo prometido es deuda DMC como hombre cumple tu palabra ay, me encantan las luciernas las estas no, espera no, espera ahí voy ay, no, no que no se me pegan venga si, ahí se te pegan si, ahora sí ahora sí vale y hay una planta donde la he echas y te dan polvo de lucierna o algo así mira aquella planta ah, mira camello campello campello se me habían olvidado ya casi el nombre vale a ver que no es de un cuerno que no es de un cuerno a ver estábamos comentando uy, tienes poca vida eh si, si a ver la infección le estaba dando tabulador para el inventario mmm me avisa que yo estoy listo para romperle su cabeza vale lo que pasa a mi está pasando lo mismo también que se baja pero sí vamos vamos allá le pego con la espada ahí viene antídoto eso eso reserva antídoto gracias antiveneno yo es que tengo a veces un pequeño problema que se me olvidan algunas palabras el antiveneno me parece que es correcto también y le estás pegando ahí sí, sí le estás pegando con flechas ostia oh, tío ya me mató es que te mató ostia casi, casi, casi es que claro el veneno me estaba me estaba puliendo espérate es que el veneno hace media no es como otro wow DMC se ha suscrito sí la primera vez que se suscriba al canal gracias DMC gracias por esa suscripción a México aunque bueno que preferiría a los físicos de AJ ya lo sé pero bueno como estás viendo mi pantalla te tendrás que conformar con comerme a mí mandale un besito AJ tía que me que tengo un pitosaurio que me está persiguiendo joder ahora le llamas así bueno me hace gracia la de pitosaurio que no me salía el otro nombre pito creo que no era ano o algo así el otro el otro es el tuanosaurio bueno tuanosaurio no tía no digo vaina no, no digo tío no digo y la infección sigue corrompiendo mi alma y mi espíritu a ver que dice por aquí dice yo jugando medieval dynasty dynasty está muy chulo el juego sí no sé si lo tengo apuntado creo porque me interesa realmente me interesa DMC te falta te ha fallado mamarros como aj no me saluda me ignora en discord me lo gasté en la sub dice primero aj ni hola me diste en discord zafo dice pero pero mamá roguen aj me ignora en discord no me saluda pégale DMC te cuento un secreto DMC pocas personas lo saben pero cuando uno quiere que lo saluden y uno es el que va llegando uno saluda primero es que está claro está dolido porque tú dices es que no me saludas pero tendrías que haber saludado tú primero eso es verdad lo que pasa se hace el duro que quieres si te pasas por esa planta vas a echar las luciérnagas así oh si es verdad recoger polvo de luciérnagas y esto para que sirve a ver ah es verdad que teníamos de estas vale si 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 que aún no las he utilizado que no se para que si es para una poción Horus que tal hola dice hoy que celebras pues mira otro tía otro venga mira no no sabía si decirlo hoy ya pero lo voy a decir hoy el domingo el domingo atención a esto voy a hacer el primer concurso en el canal voy a regalar una cosilla así que estaros atentos vale estaros atentos el domingo habrá regalos que viene que viene que viene que viene y madre y no DMC no será la foto de AJ vale que si es lo que estás esperando vale pero bueno AJ si quieres añadirlo como regalo seguro que mucha gente va a estar contenta ya que hemos conseguido pasar los 300 seguidores en Twitch que no suscriptores ojo ya sería una pasada tener 300 suscriptores cuidado cuidado que no se muera el agua ¿no? o dará igual ah tío no sabes por qué llevo la idea no sabes por qué te dije eso me morí me morí no te mueras no te mueras tía corre tía pero no lo intento no tengo resistencia no tengo resistencia si me quito el escudo no vas a recaigar la resistencia si no sueltas el escudo eso ahí está tabulado y corre ya lo intento ya lo intento lo intento mira mira cómo voy mira cómo voy mira cómo voy ay tío ¿por qué te has muerto maldita sea? ah porque no te lo dije al principio del directo porque tenía veneno y no me di cuenta se me olvidó mal indigente te moriste de viene detrás mío ¿no? sí no tío no es que de parte le quedo un toque escóndete detrás escóndete detrás de una piedra o algo y así le levanta es que quiero recargar un poquito la resistencia ¿sabes? y encima hay agua ya ya oh no venga hombre y encima voy y me envenenó la más vale espérate voy a tomar una poción que ya sé que va a ser lo mismo que la nada porque me va a empezar a bajar la vida pero por lo menos así aguanto venga va esto del veneno es horroroso por aquí no puedo bajar no vale no te rías si no te vas a morir ¿dónde estás ahora? no te veo ahí vas ¿dónde estás? allí allí veo tu arma no no me sigue no no me sigue ¿no? no no vale ahí está ya estaba empezando ¿sabes? me he olvidado de respirar vale le quedaba un toque un toque le quedaba lo que pasa no me quise arriesgar es que claro con el veneno mira me ha vuelto a bajar la vida ya está allí está ahí y no tienes para lanzar tus hechizos y tus vainas sí pero si me paraba lo que dices tú siempre ¿sabes? esa fue muy fuerte oh no 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 te tira un padre y te mueres sí 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 te tira un padre y te mueres sí me acabo de cuenta el anuncio de hechizo o lo podrás matar no 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 creo que yo ay 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 me he envenenado me he envenenado si vas a hacer algo que sea ya ¿eh? toma ahí está ay me le morí en la cara hostia a ver a ver ¡cuerno! sí tenemos un cuerno tenemos un cuerno tenemos un cuerno hemos conseguido un cuerno ah espera lo voy a recoger valió la pena sí venga ¿y tú dónde estás? ahí debajo del bicho es que de verdad recoge el resto si quieres he recogido el cuerno no vaya a ser que vaya a desaparecer o cualquier cosa rara a ver qué dicen por el chat DMC dice no la cosa es el señor no ve ya con sus ojos la ceguera dice que no que te saludo según él entiendo pues yo no lo vi en ninguna parte igual te saludo por privado pero como lo tienes bloqueado digo que igual por favor ya andas tú chivateándome ya me estás chivateando no tengo nada de vida tío me voy a morir me voy a morir tengo cuánto te voy a olvidar por curiosidad a ver uno debe ser dos dos de vida pues vamos a dormir aquí ¿no? que conseguimos un cuerno y eran ah mira ya hay otro ¿lo ves? no ah un cuerno ya está era uno solo lo que necesitábamos sí ah pues listo vamos a ver si se puede dormir aquí en esta estructura vale pero como nos roban el cuerno por eso vamos a dormir aquí así nos recuperamos intentamos volver mira si hay mariposa aquí ah genial ese gabinete ¿qué tal? gracias por pasarte gabinete gabinete que sepas que este domingo sorteo en el canal el primer sorteo por haber llegado los haber pasado los 300 seguidores voy a hacer un sorteo el domingo aquí ¿no? ¿dónde estás? ¿dónde estás tú? sí sí aquí hay material y un cofre ah vale vale yo voy poniendo la cama tienes que minarlo tú pues no tengo pico yo vale lo que no sé déjame ver porque creo que el pico se me había roto o no a ver espera ah no el pico no vale era esto lo que se había roto vale ¿y dónde estás? a ver aquí parece que se dice no domingo la tóxica no me deja tranquilo ese día ¿hace que el domingo no puedes? pues pues es que yo dije el domingo porque el sábado no hago directo en este canal y el viernes hoy es miércoles el viernes o sea normalmente hay más gente conectada el domingo de MC por eso lo decía lo del domingo reparación dormir vale así confirmar por eso cuando hago directo los domingos de Vargen o de Conan pues suele haber más gente porque los domingos hay más gente claro como la gente está en casa oye pues qué bien que conseguimos el cuerno y un cuerno pero bueno no sé o el viernes no sé no sé qué hacer al final si el domingo o el viernes no sé no te habrás desconectado ¿no? ya te caigo a ti no pero como está tardando todavía no ni modo me lo perderé no pasa nada no me desquito no me desquito dime no no aunque me ponía ahí colocando jugadores que no me había sacado tienes sed vale esto a ver tú saliste con sed y yo salí con hambre hostia tía necesito doy mi ma todavía no se me recuperó casi nada o sea apenas poco más de la mitad de la vida tengo ah yo tengo todo vale pues espérate voy a aprovechar y pongo esto para reparar ay esto no se repara qué raro la antorcha no se repara no la antorcha la antorcha la antorcha pero espérate antorcha de mano o el farol no la antorcha la antorcha de mano ah no entonces esa no esa hay que tirarla ah vale vale pues ya la he tirado porque el farol lo que se hace es que se vuelve a rellenar con lo de crafteo vale lo que tú digas yo pongo reparación modo emise y ahora ve nueve personas en el directo alguno por aquí está jugando a a este pedazo de juego a duer en modo un jugador parece que es más más sencillo o menos difícil más llevable más llevadero porque te dan como más recursos y eso ¿no? y menos complicado los bosses no son o sea los enemigos no son tan cabrones aunque siguen siendo cabrones pues tú te acuerdas que yo te había dicho que los esqueletos yo los mataba de tres golpes ¿verdad? sí, sí, sí eso era porque yo tenía un un arma que hacía daño a etéreo y yo no me había dado cuenta y había usado también una poción que me daba daño a etéreo entonces tenía un montón de daño para matar a etéreo y ah vale, vale pero sin eso me di cuenta que igual me cogetaba un montonazo matabelo no le hacía casi nada vale pues ahora tenemos que ir a la ciudad entonces a llevarle el alquimista de monzón ahí estoy viendo algo que brilla tú dejaste tu tienda no, tiene tiene la antorcha esa ropa sí, sí a ver esto eso de ahí esa torre con pico ¿qué será? la torre de la camarilla de los vientos ¿será eso de aquí allí? que tiene cables a ver ¿dónde estás? ves que ahí hice una torre yo pasé por ahí pero salí corriendo ¿tú te acuerdas los enemigos eso que eran como como una especie de la gaitija de luz brillante que traían como un AM equipa y te disparaban sí, sí, sí eso ahí está llenito de esa vaina pero llenito vale, entonces ¿no será la camarilla de los vientos eso? es que no sé qué será no, eso es abajo a la derecha la capilla de la luz capitel de la luz ah, vale, vale ah, eso capitel yo no sé ni lo que leo vale, tenemos que ir a monzón pues te sigo a ver que dicen por aquí Roger le dice que no que no he jugado a este juego que me empecé haría Kabum Rosy me pide casi nada es actual le iba a decir le funciona a J y si le funciona a J no funciona a mí no funciona cualquiera siempre dice eso así que debe ser como es mañana ese estreno de Kings versus la lagartija como es mañana ese estreno de Kings versus la lagartija qué es eso no lo entiendo con Godzilla versus con ah, que mañana se estrenó esa peli dices no sé solo que supongo yo que también si es que no no soy esa peli donde se pelean monstruos así gigantes no me no no me gustan mucho la que sí alguna me ha llamado la atención pero no no soy fan tampoco la que sí tengo muchas ganas de ver en el cine no sé si se podrá ver en el cine no que espero que sí la última la que van a sacar de Mortal Kombat tío soy fan de Mortal Kombat pero ya han dicho que eso viene en plan super progres sí no me fascines en plan inclusive no sé si será cierto pero eso es que a ver yo yo el trailer que vi me gustó lo que viene el trailer no tuviste el trailer no o sea está está guay está bien pero claro no me fijé en esos detalles que dices pero a ver por ejemplo Sonia sigue siendo la típica tía blanca rubia buenorra no sé sabes Sonia luego está sub cero aparece Goro sabes el de los seis brazos yo por lo que vi había gente que decía que a una que era algo así como de descendencia china asiática bueno la habían cambiado por una morena ¿en serio? eso sí que porque hay una que sí que es ¿cómo se llama la china? estaba Sonia y la otra no me acuerdo tía seguro que hay en Echalo sabéis que no Kitana 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 no pero Kitana no era como una especie de monstruo no Kitana no la de las ninja que venían con el hocico tapado que era de color azul y traje de ella esa no era Kitana creo que sí creo que sí y luego está el típico que tiene los brazos de metal que no me acuerdo el nombre que ese era negro siempre fue negro a ver qué dicen por aquí Chisco ¿qué tal? Chisco la primera vez que te veo por aquí creo ¿no? te ves conectado ya este juego no tiene misiones o un objetivo como tal la verdad es AMS ¿te suenan? y búscate la vida me dice no, no, no tiene misiones aquí o sea aquí están las misiones tiene un libro tiene misiones que mira estas son las que hemos completado aquí estas son las misiones principales y luego tiene misiones secundarias que algunas estas son las misiones secundarias que hemos completado y algunas son ¿cómo se dice? o sea que se pueden volver a hacer repetitivas eso exacto ¿ves? y ahora tenemos que llevarle al alquimista monzón los cinco melones y un cuerno por cierto tía dime cuando tú llegues aquí te muestro termino de contarla ah no eso que sí que tiene misiones tiene misiones no es como otros juegos que no no es como otros juegos que te ponen churros cientos mil misiones diferentes aquí te ponen poquitas pero son largas sí eso es verdad no son misiones desde ve allí mata a Tai y vuelve a entregar aquí te ponen a ir a Tai sitio después ve y resuelve con Tai persona después intenta convencer a no sé quién y así son misiones más encadenadas por así decirlo esto ya no veíamos sí esto sí lo habíamos hecho en el directo anterior te iba a decir tú te acuerdas que en el bosque nunca encontramos el tótem ese en bosque en mercar sí exacto pues está en un lugar tan obvio que yo no soy como carajos no lo vimos ¿en serio? pero obvísimo te lo ponen así en la cara y pa que está al lado de la casa ¿qué? sí ¿qué dices? ¿en serio? al lado de la casa pero te acuerdas que yo lo estuve buscando de hecho un día digo voy a ver si está por aquí por eso te digo cuando yo lo encontré yo me quedé pero ¿cómo fue que no lo encontramos? como diría mi madre si es bicho te pica ¿cómo es que dices tú? es una expresión así aquí suele decir si fuera un perro te mueres pues eso que bueno a ver que dice dice empecé a tutelar lo dejé ya lo pillaré con más tiempo Lord Bunny ¿qué tal? Lord Bunny oh tío muchas gracias gracias a Lord Bunny por ese traje de Power Ranger que me regaló en Warframe tío o sea uno de mis deseos cumplidos disfrazarme de Power Ranger resulta que sacaron un nuevo un nuevo skin para el operador que desde mi punto de vista pues tiene la paniza de Power Ranger yo lo vi y dije hostia si es un Power Ranger ¿sabes? o sea hasta el cual y entonces ¿qué pasa? él estaba con el traje de Power Ranger que molaba muchísimo porque después estaba de color rojo ¿sabes? era el Power Ranger en rojo y entonces yo saqué mi operador y se empezaron a reír en plan pero tía dale de comer ¿por qué lo tienes así? y claro tenía el operador con la típica pinta que apareces en el juego ¿sabes? de pobre exacto con la máscara cutre esta de la misión de Revenant ¿sabes? y le di tanta pena que me regalaron el traje de Power Ranger y ayer estuvimos ahí convención de Power Ranger había unos cuantos pues muchas gracias el normal y de verdad muchas gracias dice de Mercedes se estrenó mundial Rogén como que no te gusta la peli de monstruos es que no sé no sé o sea a ver si la tengo que ver si hay me dicen vamos a ver esta peli bueno sí pero no es una de esas películas que a mí diga quiero ver Godzilla versus King Kong yo qué sé no sé siempre que veo esas películas porque sí que he visto algunas me recuerda la imagen no sé por qué de cuando un niño coge dos muñecos y le empieza a pegar entre ellos sabes como no sé no sé no le veo no le veo no sé no me transmite pero bueno oye comprendo que hay gente que le puede gustar regresa estábamos yendo en sentido contrario no me digas eso yo me fío de ti yo voy hablando con la gente ah mira hay una piedra ahí espérate igual igual tampoco fue mucho fue una mala curva que tomamos vale vale yo me voy que tengo aquí dos campellos que me quieren hacer de campe mira mira como te va mira mira te quiere te quiere dar te quiere dar gasolina no que soy nocivo para capa de ozono y tengo otro delante tía dice el armani jaja operador pobre me dice dale de comer me dice que da pena se quedó ahí enganchado el bicho sí sí se quedó ahí enganchado voy a intentar pasar un poco lejos de él para que no me vea se quedó con unas raíces una de las cosas curiosas de este juego no sé si te has fijado es que no tiene muchos bugs ¿te diste cuenta? la mochila bueno sí es verdad lo de la mochila es verdad pero no tiene muchos ¿no? o algún otro ah bueno el día que me tiré por la montaña y se murió de repente pero tampoco eso no fue nadie te mandó a tirar de una loma tú te llegas a tirar de una loma si de verdad te mueres no porque yo lo hago todo el día por la mañana yo desayuno y tiro por la mañana y luego arranco al día con tu granada en el bolsillo pues hombre 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 toda mujer que se precie lleva una granada del bolsillo chico y se me pasa lo mismo pelis de relleno no me llaman claro a ver si es para acompañar yo por ejemplo a mí las pelis de acción de estas de de estalones de yo que sé no sé las pelis de acción típicas Fast and the Furious ¿cómo es que le llaman allí? Rápido y Furioso o algo así no Fast and the Furious yo también le llaman no no, no me gustan pero por ejemplo cuando voy a casa de mis padres y las veo con mi padre a él le gustan y bueno a hacer compañía a él le gusta pero a mí no me gustan hay que cruzar el chico o dai la vuelta tía vamos dai la vuelta que hay un camino que no estoy viendo y no sé por qué oh ya ya sé por qué no lo estoy viendo dice yo y el Pacific Rim la vi la vi esa la vi pero no me gustó no pero no sé supongo que es porque la temática ¿sabes? no me llega a enganchar o sea los pelis así de monstruos de no sé de cosas gigantes peleando no sé no me llegan a enganchar pero bueno no sé eso es como a la gente que le gustan las pelis de comedia romántica a mí no me gustan he visto alguna y tal pero no me gustan los thrillers y las de suspense y las de terror ah y las bélicas me encantan las pelis bélicas yo creo que me las he visto todas de hecho hace poco salió una que aún no me he visto que se llama no sé qué de Auschwitz no me acuerdo enemigo adelante cuidado a ti te gustan las J las pelis bélicas si no son mi categoría favorita pero si si les hago hostia hostia no que estoy con el pico ser imbécil más si son representaciones históricas es así me llaman mala atención pues a mí las pelis bélicas no sé por qué pero me encantan o sea si están o sea cuanto más posible basado en la realidad estén pues mejor y me he visto no solo pelis estadounidenses sino yo que sé alemanas las alemanas me encantan por ejemplo cuando son bélicas alemanas están muy bien hechas las francesas no sé de todo o sea de cualquier país por aquí por esto no encontraba el camino porque era por aquí adentro pensé que tú eras en ruina así parece ¿no? te veo un poco mal sí, sí no es que me ves un poco mal es que estoy mal te veo pesado tiene sobrepeso si quieres te puedo llevar algo ah bueno tampoco mucho 81 con de 75 tampoco es que yo vaya muy déjame desayunar algo de toque vale nada y menos ahora dice por aquí reza y se le encanta tirarse al vacío por barrancos dice de meses eso pasa tiempo desde que de meses solo que en España lo llaman a todo gas ah es verdad la peli esa de Fast and Furious aquí en España le llaman a todo gas de hecho lo llaman rápido y curioso y como de subtítulo le ponen a todo gas no sé yo por qué siempre me hizo gracia eso pues menos mal que no le llamaron yo qué sé no sé ¿cómo era? el broma ¿no? el carreras el carreras exacto el carreras dice si realmente lo hace aposta para probar si el juego tiene daño por caída exacto había que probarlo hay que todos los juegos hay que testearlo a fondo no pero volviendo volviendo con claro claro David ¿qué tal? la visión muchas gracias por pasarte David dice John y el de Jack Custo ¿qué es Jack Custo? ¿qué es eso? ¿tú lo conoces? a J Jack Custo no sé qué es eso Jack no me suena ningún Jack el único Jack que se viene a la mente es el de el muñeco así así ¿se llama Jack? no creo que no no era Eduardo era Eduardo tío no era Jack yo siempre le llamo Jack porque ah porque Jack Sparrow porque Jack Sparrow tío claro 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 porque Jack Sparrow no el único Jack que conozco es ese Jack y luego el de pesadilla antes de navidad puede ser el muñequito ese que no se llama Jack pesadilla antes de navidad el muñeco es una película de animación con muñecos así como de plastilina bastante conocida la peli o no 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 creo que me lo estoy inventando a ver dice dice chisco tú eres de las mías las pelis bélicas son las que más me gustan ah pues sí sí a mí me encantan y de hecho salió eso hace poco una que no me acuerdo cómo se llama no sé qué de Auschwitz y yo he dicho esa la tengo que ver pues sí pues sí a todo esto chico es la primera vez que entras al canal ¿no? porque no no me suena a tu nick no recuerdo llegaste por otro lugar anosaurio ¿dónde? yo no veo ninguno ¿lo tienen de frente? ¿dónde está? ¿dónde está? ah vale que va por ti no todavía ay sí ahora sí es tu anosaurio a todo esto al otro día me enteré mira tú qué tontería y no sé cómo se me acaba de acordar ahora ¿tú sabes por qué cuando un personaje dice que lo nerfearon ¿te suena esa expresión? sí ¿sí? sí ¿y tú sabes por qué lo dicen así? porque es verdad que mucha gente a veces hasta yo misma empleamos expresiones que no sabes por qué se usan ¿sabes? o sea porque no me lo contaron pero no no lo recuerdo la verdad alguien es echando ¿sabes? yo ya lo sé porque a mí me lo dijo Javi de hecho saquear tu anosaurio te voy a sacar tu anosaurio el mío no el mío no mira veis saquéate aquellos dos que están allí adelante porque yo ya estoy casi que no me puedo mover pero están vivos esos sí saquéalos saquéalos prepárate tus círculos yo los mantengo ahí entretenidos eh ya te vio uno muere ahí está ijo vale carne yo si agarro algo más ya me quedo no ya yo voy voy a tope también de cosas a ver dice por aquí ve totales que hackear que tú llegues han pasado 10 minutos a ver dice David yo pensaba que te gustaban las películas finlandesas en blanco y negro y subtituladas guau que freak ¿no? soy yo te está diciendo vieja no bueno pero porque tío tampoco o sea hay películas que son así pelis de autor que las hacen a veces así ¿sabes? cuando se hizo por ejemplo la lista de Shindler la hicieron en blanco y negro y la película era de se podría haber hecho color ¿sabes? me está diciendo vieja vale bueno igual me está diciendo un poco vieja pero no pasa nada yo le hice un tipo que investigaba el mar yacusto un tipo que investigaba el mar se llamaba yacusto ah tío vale lo estaba leyendo mal es que no se escribe así si me lo hubieras escrito bien lo hubiera pronunciado correctamente ¿sabes a quién se refiere? no ah jacusto o sea pero se escribe custeado o sea el tío del mar el ¿sabes? seguro que te suena o sea lo has tenido que en algún momento yo que sé en el colegio yo que sé en mi país no enseñan historia universal o sea y el nombre no es jac o sea es francés es jac jac y ves costure costure no sé cómo se pronuncia era en francés es a ver te lo leo exactamente para no confundirme oficial naval francés explorador e investigador que estudió el mar y varias formas de vidas conocidas y tiene documentales más que nada sabes todo del mar jac jac claro me puso y acusto y digo o sea bueno me puso así y acusto y acusto y digo yo no sé quién será dice chisco llegué por un vídeo del juego que estás jugando ahora en youtube se suele decir cuando se vuelve flojo porque hay una constancia de que antes eran más fuertes usabilidades ya ya se suele decir por eso pero por qué se usa esa palabra por qué se usa la palabra nerd claro se podría decir pues toda esa frase el personaje se ha vuelto flojo le han quitado habilidades pero usa la palabra nerfear pues resulta a ver si alguien lo dice por aquí dice recién no nos dejes con la intriga explica lo de nerfear comparte cultura David dice tú tranqui he visto más pelis en blanco y negro que tú así que soy un poco mayor dice yo que sé lo escribí como sonaba es por una marca en estados unidos que aquí no se usa mucho esa marca de juguetes una marca de juguete infantil que es nerf n e r f que aquí en españa creo que no hay juguetes de esa marca en eso pensé pero no pensé que fuera por eso por la marca de juguetes nerf entonces se empezaron a utilizar esa terminología nerf o sea lo han convertido en un juguete realmente lo han nerfado ¿no? pues qué curioso yo no lo sabía me lo contaron el otro día vale yo creo que no tengo ah vale si tengo esto el martillo de hierro para vender aprendiendo cosas en el directo siempre aprendemos algo a ver pues no voy a vender nada más siempre vamos guardando todo con aj aunque no lo usemos huesos de depredador por ejemplo debemos tener como cientos ¿no? al igual que bueno esto sí que lo vendo piedra de manón no fromento de paladino ahí está firos sí vale ok otra cosa que me parece curiosa de la historia de este juego que ves por ejemplo que nosotros estamos unidos a la facción de levante o sea el reino heroico de levante sí y uff tía espérate ¿ves ese de allá? sí ese es un alfa ese ese pega más que el diablo así que intentemos evadirlo no vamos a matarlo ah vamos a matarlo yo no tengo escudo yo no me voy a poner a tanquear esa cosa lo va a tanquear tú no vamos a pasar bueno hacia dónde estamos vamos mira que hay estructuras sí 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 el pantano entonces me parece curioso por ejemplo nosotros estamos unidos al reino de levante sí y nos quieren hacer como que los malos son los del bosque en mercar sí pero entonces yo en mi partida me uní a la toeta que la de mercar y me quieren hacer como que los de levante son los malos me parece curioso que eso está muy bien hecha la historia para entrelazarlo eso que quieren jugar con la mente de uno en plan que nadie es realmente el bueno y nadie es realmente malo yo que sé una cosa así bueno lo típico que quién es el malo o sea para los malos ellos no serán los malos los otros serán los malos algo así estaba yo pensando oh agua el diablo qué le pasó a este como decía en la película de cómo se llamaba la peli esta bueno no me acuerdo el nombre de la peli así que no podré decirlo y qué modo cómo decían en esa peli que la historia está escrita por los que ganan que luego son los malos cómo es que se llama de la peli de la peli ¿sabes? no sé en qué peli lo habrán dicho pero sí toda la razón esa frase entonces los que ganan son los buenos los otros serán los malos y después de tres largos días y veinte horas de directo al fin llegamos a ver aquí sí no, 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 no tía me caí al agua ¿qué dices? que no te veo corre, 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 corre corre, corre, corre corre, corre corre, corre corre, corre corre, corre ya sabe todo el mundo lo que ocurre cuando recibes radiación como la Simpson dice Joel no encuentro la manera de fabricar la pala pero cómprala Joel no la fabriques ¿no? es más fácil puedes comprarla en la ferretería de Sergio seguro o en la ferretería de Sergio exacto si tuviera Sergio por aquí te la vendía Chisco dice la historia la cuenta los vencedores ¿cierto? sí, decía eso a todo esto me comentó Sergio ayer creo que fue ayer que actualizaron el Valheim no sé si te lo has actualizado sí, sí pero no me eran como 2 megabytes o algo así dijo que habían mejorado algo parece ser de la conexión así que igual nos va mejor a ver porque la verdad es que el rendimiento bien una cosa menos de que preocuparse y por lo menos dan señal de que están haciendo algo dice Joel comprarlo ¿estás de broma? es carísimo Reset dice sí ay, ¿qué tal? ¿lo has probado? la nueva actualización bueno, sí que te vi jugando hoy creo, ¿no? antes me pareció que estabas jugando ¿qué tal? ¿notaste algún cambio? ¿alguna mejora? ¡ay! el azúcar hostia ¿pero qué haces ahí? levántate será vago y veneno no total de no trabajar vale, aquí había que entregárselo al tendedero era que estaba ¿dónde estaba? ¿a ese? no, a ese no ni idea yo estoy buscando dónde dejamos la mochila aquí pues yo la había dejado aquí pero fue mi partida no, no recuerdo dónde estaba aquí, aquí está ¿dónde estoy yo? dije si tú ahí si hay con ese tipo de quien hay que hablar así que espérate que primero voy a construir poción de vida ¿tienes tus pociones aún? un montón ah, genial yo tengo seis puse una antes tío, para hacer el barniz de veneno te le hace falta un montonazo de elementos que no tenemos aquí barniz de veneno ¿pero para qué tú quieres barniz de veneno? ah, no, no claro pensaba que era lo que curaba el veneno no, no, no claro, no no, no hay barniz ahí que te da veneno en el arma sí, sí, es cierto para el antídoto necesitabas entonces yo me confundí yo lo que me refería es que había barniz de veneno en casa vale ¿y para el antídoto esto qué es? ¿hay algo que cure? sí, antídoto se llama pero ahora mismo no me acuerdo y recuerdo que era sencillísimo de hacer ah, pero yo no tengo la receta entonces tú lo habrás descubierto y por eso lo sabes yo no tengo un antídoto aquí luego lo reviso y te lo digo pero era súper sencillo de hacer el antídoto claro, pero tienes que tener la receta o saberla sí, sí no, igual si lo haces con receta manual te sale claro, claro pero tengo que saber los elementos habría que mirarlo en la wiki vale, he venido a hablar tal ¿me has traído los ingredientes que necesito? ah, claro espérate que no recogí que melona que no recogí los melones no, nada a ver eh ahí está hostia, que no me puedo ver mierda esto esta es mi mochila voy a soltar esto por aquí guay, es que 100 de peso llevaba a ver esto por aquí esto esto pues y las luciernas estas tampoco sé para qué son el polvo de luciernas guay, dale o algo si hará con eso no tengo esto y esto vale, a ver ahora te traigo los ingredientes gracias por tu ayuda perfecto, gracias ahora ya solo queda bañar la planta en la mezcla dejarla reposar toda la noche y tener esperanza de que funcione si no me equivoco esto debería engañar a la planta de pantamelón para creer que sigue creciendo en el pantano vuelve dentro de unas 12 horas mientras tanto trabajaré en otras ideas que he tenido Kirowak aunque me generan ciertas dudas la verdad si mi corazón ha desierto podríamos tener que pedirle ayuda a los oroborianos y no sal y no saldrá barato hacerlo intenta conseguir algo de dinero extra mientras tanto dinero dinero dice que consigamos yo estoy hecho puré el que? tienes que dormir has visto esto? digo yo que si descansamos para esperar ahí las 12 horas has visto esto? aquí que vende la turniga de sacerdote blanca resistencia si la ropa clásica de esta gente si vale y aquí no vende la poción o bueno la comida no la vendrá la venderá la venderá alguien y esto? a ver yo no compré ah vale espera ¿dónde vas a dormir? ¿dónde estás? aquí en frente de ti vale podemos dormir tengo 8 pociones ¿tú necesitas más? alguna más ¿o no? yo tengo 8 también a dormir a dormir a ver a ver que dice por aquí yo que rápido pasa el tiempo oye ya dice ya dice que rápido pasa el tiempo a que se refería no me acuerdo ya lo que viene vas a dormir tantas horas que vago 12 horas 12 horas o sea doy mi 8 y repare 4 que repito o sea el tiempo no mira ya ha vuelto lo más gordo es que han deshabilitado por defecto la consola ahora para poder sacarla con F5 hay que lanzar el juego con un atributo dice ah y para acceder a los comandos chungos han cambiado el nombre al comando que lo activa antes era image cheater y ahora es dev commands hombre lo de perdón lo leo bien I am cheater lo de I am cheater era más gracioso la verdad la verdad que es la pura realidad pero supongo que habría gente que se sentía ofendida y entonces he dicho bueno lo vamos a cambiar no me sorprendería no no me sorprendería o sea seguro que era por eso porque ya si tú lo estás poniendo es como que te estás diciendo a ti mismo sabes yo lo hubiera llamado soy un perdedor sabes entonces así sabes como que te quita malas ganas de utilizarlo no yo le pongo no sé jugar así o eso dev commands como que suena guay sabes ay que soy dev soy desarrollador sabes no no eres desarrollador es un un pringao un pringao que necesita usar chetos tenías con mía sí pero si querés te fabrico algo por favor ración de viaje no pero esto no te dejo aquí en el suelo tengo te lo tiro aquí ahí va si dale esto yo ahí lo agarro y y y tengo de estos ahí te tiro que aunque restauran el maná también restauran la comida y como no me da tiempo a usarlo se me caducan antes ahí te tiro no estoy pensando en un poco de salud y energía poemana por no te compensa realmente porque con mi otro personaje tengo una habilidad que me pongo un buff que me protege del frío y luego tengo otro skill que me quita ese buff pero me le da daño de hielo al arma entonces me viene mucho mejor que pegue así con el arma normal o está ahí llevando trapo encima voy a dejar aquí los melones qué clase de melones melón 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 ah por cierto recuerda que si hierves los melones te dan antitoxina o sea inmunidad o sea te protege te curan hay veneno ah pues entonces esto no hay seis aquí los recojo entonces vale y solo solo el melón es que yo no tengo esa receta melón lo pones lo hierves y listo ah vale vale perfecto pues ahí hago los seis entonces no dale toma esta gente justo aquí está en el medio ahí los tienes ganado ganado la barra dice con deje atributo que si deje al momento si pensé lo mismo jaja lo del tiempo lo decía porque no me salió el iconito de la suscripción ah que que ha renovado la suscripción no me salió ningún mensaje ya ha pasado un mes le vas a quitar el puesto ya a dmc pobre dmc que ha aguantado ahí unos minuticos jajaja ánimo reser tú puedes a todo esto chisco si sigues por ahí quieres suscribirte al canal de verdad que te lo agradezco mil millones si te gusta el contenido obviamente pues te lo agradezco mucho habla con el alquimista a ver ha sido un éxito la clave de toxina por fin encontré una opción vale si queremos transportar pantamelones hasta Levant sin que se echen a perder tendremos que desenterrar plantas enteras sumergirlas en la tierra y añadirlos una mezcla de agua y toxina tienes idea de como de grandes y pesadas son esas plantas tenemos que pedirle ayuda a un mercader soroboriano son los únicos con los recursos suficientes para transportar algo tan enorme espero que tengas dinero en sobra porque sus servicios no son baratos no serán baratos se ha añadido 5 tiendas herbácea una de antídoto y no sé qué más ah mira me dio aquí me dio aquí oíste la receta del antídoto excelente ahí está y poción de resistencia elemental aprendes a probar el objeto vale ok y tienda herbácea un refugio maravilloso que nace de una semilla protege del calor y sacia el hambre y la sed igual la hostia tío esto es la leche es un solo uso esa tienda o sea la planta se la usas y ya ahí murió toma ahí te doy tres me dieron cinco vale pues vamos entonces la siguiente misión habla con el carabañero soroboriano de monzón carabanero soroboriano y dónde está no sé supongo que los carabaneros serán los manes estos que van vestidos de verde no sé estoy abriendo el mapa a ver si pone agua aquí sí míralo aquí está carabanero soroboriano me lo imaginé porque o sea no lo no entramos en cada ciudad lo que me da a entender que ellos van viajando de aquí para allá de allá para acá como una caravana o sea este tipo de aquí delante no estoy en soldado ah este este ah vale me gustaría hablar ¿qué te gustaría saber? tengo que hablar contigo sobre la necesidad de poner fin a la hambruna al levant sí ya me he enterado por desgracia no hay mucho que podamos hacer el viaje es demasiado largo como para enviar la cantidad de comida que necesitan necesito que sorobor lleve plantas de pantamelón enteras al levant lo siento por un momento ha parecido que me preguntabas que si podíamos llevar plantas de pantalón enteras al levant qué buen chiste bueno nombre de lat que no era un chiste dame un momento de hablar con un par de personas sobre el tema ya aguanto esto es una locura tienes idea de lo difícil que es sacar una planta esquina antes del pantano y más aún atravesar todo un desierto manteniéndolas con vida ¿acaso has perdido el juicio? la supervivencia de levant depende de ello tenía la sospecha de que sería así pero no vas a poder pagar el costo usted algo así dicho esto te gustan las aventuras ¿verdad? hay algo que podrías hacer por nosotros hay algo que podrías hacer por nosotros lo consideraríamos un intercambio comercial justo existe un antiguo tratado de paz el cual fue tallado de una tablilla de piedra poco después de la llegada del azote por un lado está en el viejo idioma por el otro en el nuevo idioma podría ser muy útil como referencia para traducir cosas escritas en el viejo idioma si conoces la historia antigua de Aurai te sonará su nombre piedra de roseta conseguir la serie de bendición para los intereses de Sorobor si nos la traes te ayudaremos con el asunto ese de los pantamelones ¿y cuál es el truco? el truco es que la talía está en manos del reparador de la luz ese liche ¿ho visto un lich? ese lich vive en el capitel que verás al suroeste del pantano y no quiere compartirla con nadie ¿quieres que le robe a un lich? ¿no hay otra alternativa? sí equípate bien que el reparador de la luz es especialmente hostil su capitel está protegido por espectros y súbditos hechos de luz que escupen rayos ten cuidado y invita a enfrentarte a él madre mía vamos a morir este acabo de leer que nos enviaron al capitel ese capitel que está lleno de bicho el capitel sí no mira a mí me están llamando yo me tengo que ir pero y hasta aquí hasta aquí no 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 tú sí que es bebé hay capitel no no decepciones hacia la gente no 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 pero ¿quién me va a resucitar cuando me muera? ya pues vamos ¿qué? madre mía te apuntes a un montón de esta gente sí no o sea ehm ¿qué te voy a decir? necesito agua hay agua aquí a ver dónde era que estaba ah vale dijiste aquí para donde estabas tú no o sea aquí en la ciudad esta pero no recuerdo exactamente aquí aquí hola Nox ¿qué tal? gracias por pasarte estamos aquí dándole a Edward nos acaban de mandar a a una misión suicida nos acaban de mandar a morir esto está claro venga vamos ¿tú tienes pañuelos de algún tipo? yo ya me lo dos lino ah no claro dos lino y dos uy espera ¿tú no se puede comprar el lino o algo? claro tengo solo dos vendas y dos linos deberíamos hacer algo no no déjame yo tengo once vendas toma ah ¿pero tienes algún lino? te paso los míos si puedes hacer eh no no ya veré cómo le hago deja ver si no pero quiero decir si tienes uno te doy dos míos y puedes hacer otro porque con dos no hago nada una venda ¿para qué te salves el pellejo? con dos no necesito tres para una venda no dos ¿en serio? y si fueran tres aquí hay uno ah vale es verdad pensé que eran tres vale vale pues ya está pues tengo seis vendas vale pues vamos a morir estaba mirando tengo aquí activo espera tu momento el círculo de soluciones ah vale yo voy a guardar la armadura de resistencia y calor que tengo porque igual aquí no la vamos a necesitar vale esto sí que puedo hacerlo vale 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 ok ok perfecto sí pues ya tienes el tótem de aquí sí 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 vale pues voy a ponerlo en el 4 a ver voy a mover esto pero lo bicho pero lo bicho eso contra lo que vamos son de ese mismo elemento seguro que quieres usar eso esto es de viento sí pero parece que fuera como electricidad no y esos bicho me parece que son eléctricos también sí ah pues no será para probarlo no sé por probar puedo poner uno de estos y uno de fuego combinados y sale radiación como en warframe pues puede ser no lo sé bueno me avisa cuando termine de prueba no ya está ya está chisco dice luchar contra el lichkin vamos bueno por lo menos va a ser más fácil saber dónde hay que ir porque la torre se ve ¿no? por lo menos se veía antes sí sí pero ojalá y no sea la torre pues la torre yo creo que no estaba en el oeste estaba en el este no pero a ver dijo nombre espérate boraz ¿qué tal? gracias por pasarte boraz el capital sí ¿no? pero ojalá y no sea ahí o sea por eso digo el artefacto está dentro del capital al sudeste oh sí sudeste sí sudeste sí ya me pareció que habías dicho suroeste no y aparte pone capitel de la luz no se viene de aquí o sea que yo de allí vamos pero Bajota va a estar la partida ya me abandonó ya me abandonó como dijo tal y como dijo se alargaba de hecho pues ya se despedó por lo menos que llegáramos juntos y haber dicho y haber dicho ay se me desconectó sin querer ahí me salió se ha perdido la conexión con el anfitrión bueno estoy yendo hacia allí a ver si suerte que esto no tiene pérdida que se ve nox dice bien resignados a su muerte bueno yo sí dios mío está el bicho ese ahí por donde lo por donde lo paso a ver nosotros teníamos mucho oro ¿verdad? eh sí lo que pasa no sé en cuál casa en qué mochila o qué cosa porque yo por ejemplo encima creo que llevo 14 monedas me parece de plata yo las monedas debía haber las dejado ahí en que no fuéramos de aquí esto rots mola chico no marca dónde hay que ir ostras entonces no cumplo una misión en mi vida ¿por qué te crees que juego con AJ? digo no porque me gusta jugar con AJ me lo paso bien pero sí no marca tío no marca es muy realista en ese sentido no tienes un gps ¿sabes? un mapa donde te diga dónde estás tú sino que tú tienes el mapa aquí está y tú te tienes que orientar por las cosas por eso digo que en este caso por suerte el capitel se ve entonces sé que tengo que ir en esa dirección yo estaba aquí tengo que ir hasta aquí y creo creo que en el mapa ni siquiera te ponen coordenadas pasaste lo más difícil todavía no, no hay coordenadas no lo que puedes marcar puntos pero claro también te tienes que orientar por lo cual yo lo único que le echo en falta que no sé si habrá algún mod para eso lo que pasa ya cambiaría la esencia del juego gara del deserto muchas gracias por ese follow muchísimas gracias lo que le echo en falta es que una vez que hayas avanzado un poco en el juego como en nuestro caso que ya llevamos unas cuantas horas la verdad es que ya le llevamos unas cuantas horas es que no te puedes de alguna manera teletransportar o algo similar ¿sabes? porque una vez que ya estás pateado el mapa como 20 veces así que sería interesante ¿no? poder llegar a los puntos más rápido pero bueno es lo único que le echo en falta por aquí no no sé si se puede cruzar porque hay detrás de esto por aquí por aquí esa cueva de ahí ya te digo yo que ahí no quieres tú entrar eso es un nido de ay tía aquí está el alfa si y de hecho yo estoy pasando un poco más lejos el alfa está entretenido vámonos uy que peor que te sigue uuuh chaval se está pegando con otro eso es una de las cosas que me gusta ¿qué es eso de ahí? ¿qué es eso de ahí? ¿por qué esto está ahí marcado? hay algo marcado pero no quiero meterme ¿será por el agua? Mira, mira, se está pegando con dos ¿Oíste? Ay, tú estás avanzando Yo estoy viendo a ver quién muere ¡Oh, murió el alfa, tío! ¡Murió el alfa, chaval! ¡Lol! ¡Murió, murió! Vamos a matar a este entonces Lo mató un mago Lo mató un mago Sí, sí Espérate que te sirviese de atrás, espera Sí, sí, por eso te digo Vamos a matar a este Y así nos quedamos con lo que tenga a querer Mira cómo te ignora y cabrón Y aún así viene por mí A ver qué es por aquí Gara, el deserto dice I am an italian girl ¡Oh! Buena tarda Ok, bueno, no, espera En italiana, ¿cómo es que se dice? Eso es en catalán Tuti bene Gara Tuti bene, sí, ¿no? Bambina Tío, que me voy a matar Todo despachado Pues ¿Saqueaste a la tía? Ah, sí, sí, ya vi Sí Pues gracias, Gara Gracias por pasarte Grachi Molte gracia Vamos para allá No tienes algo de carne Carne, hombre, carne tengo Toma Toma Ah, mira, carne cruda alfa Esta No, cruda no Ah, vale Mira, tengo cola de tuanosaurio alfa Esto no lo habíamos obtenido No, nunca habíamos matado un alfa Eh, sí, espérate Te doy esto Que si no se me caduca Eso Eh, pero esto creo que no cura Esto es para emanar Y me diste el paquete completo No, te di seis Ah, bueno Tenía dieciséis Ah, para curar Eh, no Es que lo único que llevo Para comer No, pues toma Ah, bueno Barra de champiñón seco Eso Eso sí Toma Mmm ¿Eso curaba? Hombre, sí, pone ahí Que curaba No tengo más, eh Ah, qué curioso Mira, yo tengo de eso Y no sabía que curaba No me paré a leerlo Pone, pone ahí Que cura Eh, ahí te tiré Y cosa otra vez Sí, sí, sí No, pues no cura Me lo comí, no No, ah, pues ponía ahí cura Lo leí en la descripción A ver Cura lentamente No, champiñón Restaura un poco De la salud máxima Ah, será la censura Que te la quita Ah, ni idea ¿Puedo curar, curar? No me curo Pues si he quitado la censura Buena hora de saberlo, eh Después de 50 horas de juego ¿Sabes? Eso pasa cuando uno no lee Eh, madre mía ¿Fuera aquí arriba? ¿Seguro? Rojo Sí Aquí está Mike Away camino Igual si quieres por abajo también llega Pero no sé si por arriba será más seguro Dice yo el temor hambre Por abajo no te llegaba Chisco dice Con la de tu No sabría Sí, ya he hecho mucha broma con eso Chisco Es que tiene un nombre más gracioso Aunque para nombre gracioso Los de Warframe No sé si has jugado alguna vez ese juego Eh, son unos graciosetes O sea, los desarrolladores Y Yo creo que su jefe no saben Hablar español Y entonces hay muchos que deben hablar español Y dicen Vamos a ponerle este nombre gracioso Que total nuestro jefe Como solo habla inglés No se va a enterar Como el Cabat Vasca Hostia Cabat Vasca Hostia Que eso de hostia Es muy de aquí de España De hecho se dice bastante De parte En el país vasco O sea Y el gato se llama Vasca Hostia Entonces yo me imaginé Yo que sé Estaban los devs ahí Buscando un nombre Para el gato Había un español Y dijo Este gato será la hostia Sí, sí, sí O como O había alguien de eso De Cadillac ¿Cómo te llamaba? Vasca Hostia ¿Sabes? Y ya está Ah, pues ya habría dicho Vasca Hostia Y era una interjección ¿Sabes? Lor Es que tiene cada nombre más gracioso Y hay muchos, ¿eh? O sea Lo del flujo También eso O sea Y más cosas Que ahora no me acuerdo Ah, el arma Que se llama Pandero ¿Sabes? O sea Y se llaman así En español Y en inglés, ¿eh? Ojo No es que luego en inglés Te ganan otro nombre Y la forma Por ejemplo La forma se llama forma No se llama forms ¿Sabes? O sea En inglés también se llama forma Son unos graciosetes Los desarrolladores Ay, mira Aquí hay Mineral Ya parte de aquí Creo que deberíamos empezar A ver a los cabrones Eso de luz Eh, pero no veo la torre Ah, está allí Nos estamos igual Por aquí Pues aquí estoy puente Si no hay que meterse por ahí Esto es una versión nuestra anterior Ay, por lo menos Eso murió sentado Pero se dice Eso en castellano De Latinoamérica No es redundante Dice Rechecao en la hostia José Chu Es que sí, tal cual Yo me los imagino Hablando así Cuidado que aquí hay barrancos Que no se ven Hasta que uno lo tiene enfrente Barrancos a mí Si te he dicho Que es para desayunar Si te acuerdas De lo que te pasó Con el último barranco Verdad que sí Que lo comentaste Eso fue un bug Vale Damián había hecho un clip De hecho no está Damián Por aquí Vuelve Damián vuelve Que siempre Él es el que me hacía Los clips Y de meses Se sacaba alguno también Sí, de meses también alguno Cuando no era emo Sí, ahora se ha vuelto emo Se ha vuelto oscuro Mira, ya están Los cabrones Y la cosa está mola ¿Qué cosa es? La floresta metálica Me recuerda La flor metálica Bueno, esta cosa de aquí Que tiene pinta de flor ¿No? Eso por eso Es una antena Para mí No sé Pero tiene como forma de flor Me recuerda La que hay en En Buenos Aires Esta Que se mueve Escucho música de combate ¿En serio? Sí, sí Vienen, vienen, vienen Vienen Lo dejé stuneado Cuidado Que estos son los que Lo que ponen infección Cuando te atacan No, no, no Levantate Levantate Madre mía Me infecto Y estoy sin energía Oh, no Ya me muerto No te mueras Ajota No te mueras Mira como corre 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 Que le quedan dos toques Le das un soplido Y los matas Mira como se marcha Oye, vuelve No bajo tanto No bajo tanto Si no voy con el pañuelo Estoy preparada Estoy preparada No, corre, corre 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 ya tú Arriba Has contraído Enfermedad de infección Madre mía Prepárate Hay un hechizo Que yo no No tengo energía Para pelear Ya está Ya murió en los dos Sí Perfecto Tengo carne aquí Carne cruda Carne Mira, una daga Ah, mira Tengo kit de alquimia Bueno Esta es mi mochila Equipar A ver, un segundo Voy a poner por aquí Una hoguera Esta Sí, pon la hoguera Porque tengo carne Y así la podemos hacer Eso Un pie de pañuelos Oyes Si oye algo Como viniendo hacia aquí Sí No, yo escucho algo Como peleando Estaba escuchando algo ¿Dónde está? Escuchaba algo, te lo juro Escuchaba como Sí, sí, yo también Como metal ¿Sabes? No sé lo que era Ah, pero no tienes La cacerola encima Ah, si puedes hacer la carne Estoy cocinando la carne Así, sin más ¿Y esto cura o algo? No Sí Vale Hola, Koino ¿Qué tal? Gracias por pasarte, Koino Y hablan así Tengo varios amigos Vascos Vascos Y cuando se ponen a hablar Cerrado No veas Y se reche Qué bueno Este, estoy listo Muy bien Así me gusta Vamos Antes de entrar ahí Vamos a tener que dormir Sí, sí Pero igual Con la infección Y nos morimos Durmiendo Ya todo esto ¿Compraste comida? En la vida real digo Ya había comido Antes del directo Ahí sigue habiendo Toque de queda Allí, ¿no? Ya lo Pusieron un poco Menos Estricto De luna Viene A las 10 De la noche Y los fines A las 7 De la tarde Está bien Está bien Porque el virus Sabe que es fin de semana ¿Sabes? Y no jode tanto Y dice No, es que fin de semana Hoy solo trabajo Hasta la 7 Es que me hace mucha gracia Lo de los horarios ¿Sabes? Me igual Para que no me pase Los pañuelos Le pego Un fogonazo ¿No? Y de todo Lo que puede pegarle Este De esta distancia No sé yo Si le vas a dar Pero igual Si quieres Yo me los tanqueo Porque recuerdo Que uno de esos Tenía arma a distancia No Ah, no Estos no tienen pinta De tener cañón Bueno, a ver Lanzo esto Lo estoy preparando Pero no creo Que le llegue a esa distancia Los voy yo a traer ¿Horadon? Venga Eso, eso, eso Bueno, ya vio el otro Toma ya Chaval Flipa Lo has visto, ¿no? Lo has visto, ¿verdad? Me he reventado, colega O sea, que viene grande Este Cuidado Qué bueno, ¿eh? Muérete Sí Os ya ha molado La combinación De aire y fuego Uh, materiales nuevos Ah, mira, sí Lo tanto de rebaje Que aumente el impacto Del arma Y te otorga bendiciones De posesión Y disciplina Uf, buenísimo Para mi clase Y has visto Un mecanismo de lich Que nos supongo Que servía para algo Eso Sí, eso ya Antes lo habíamos conseguido Cuando matamos Los cabrones Ah, cómo mola ¿Qué te cuentas? Muy bien, yo recono Yo recono Mochila A todo esto Chisco Perdón ¿Y tú a qué estás jugando? ¿Le estás dando a un juego? Este... Por aquí nada, ¿eh? Nada de nada ¿Tú tienes tu mochila? Sí, la llevo encima ¿Por? La veo bogea entonces Pues la vi allí atrás ¿En serio? La tengo Mira, mira La tengo Sí, sí, sí Ya, ya, ya la veo Vale, aquí estamos Eh, entonces Doy mi mimo Antes de entrar Sí Aquí mismo En la puerta Vamos a atacarnos A atacaros Dentro un momentico Pero vamos a dormir antes Esperadnos Vamos a darle chance De que se preparen Y tal Mira Para que Por lo menos Nos den algo de pelea Exacto, exacto Que allá vamos Coino dice El viernes vuelvo a España ¡Uh! Qué bueno Pues que este será El último que veréis de México Pero vienes de vacaciones O vienes a quedarte un tiempo Coino Qué bueno O vienes a quedarte Del todo Bueno, exacto O sea, vienes a Te cambias de 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 país O vienes de Eso Por una temporada Y aquí Aparte de España Al sur Ah, ya me quedo por ahí Ah, te quedas aquí Ya en España Ah, mira Al sur, ¿no? Porque tú eras del sur Si mal no recuerdo Ya, emboscadas Ah, no Son dos muertos de hambre Sí Pobres muertos de hambre Bueno, al menos dejo Tres de lino Eso me es útil Necesito más vendaje ¿Cuánto tú tienes? Cinco Ok, a ver Ah, no Lo recogiste tú al lino Pensé que lo había recogido yo Vale Ahí te tiré Un poco más de vendaje Gracias Sí, de Málaga Ah Hostia, había una cosa así ¿Te acuerdas? En el día de las morras Sí Justo en la que nos encontramos con estos manes Que había que desactivar unas cosas para poder Recoger eso Pues nada, Coino Espero que disfrutes de la vuelta a Málaga Vale, aquí estamos en el capitel Apague a ser una mujer Qué lucy No tengo ninguna No me acuerdo cómo será, chaval Ahí está Ahora me cacho Ahí vienen, ahí vienen La ataco con la espada, ¿no? Hostia Un chaval Vale, esto está complicado No le hago casi nada, tío No, no, no Ya, y me ha dado un toque Y me sacó media vida, tío Ok, yo tiré uno para allá abajo A ver si entretengo este Mientras tú le das No, no, no Que me he quedado atascada Vale Uy, subió el otro No me mates Ese no te quiere soltar, ¿eh? Pues mal que le pego Vale, uf Son fuertes, tío, ¿eh? Me ha dado Y mira Me dejó a nada A nada, ¿eh? Me dio Me quitó casi toda la vida Eh, no sé dónde está mi mochila Mi mochila Aquí Mochila ¿Dónde está? No la veo Ah, no, yo no tengo la tuya Te has quedado para la mía Pero si la tuya es mejor ¿Por qué quiere la mía? No me di cuenta Agarré ahí todo rápido Ok, a ver, aquí abajo Aquí hay algo Voy a ver qué A una palanca Uf, una palanca, una palanca Aquí Esto Ok, bien Looteo Le diste, ¿no? Le diste la palanca, ¿no? No Ah Pues Te lo dejo a ti Pues si acaso es una bomba Y te explota en toda la cara Vale, gracias De nada Ya le he dado No sé qué ha pasado Ha hecho clic Pero no veo nada Mira, aquí hay una puerta No confundir con una puerca Hay una pared de... Bueno, no sé Tienes que pasar tú primero Dice aquí Ven, vente Vente Espérate Déjame yo revisar La página es ir pa'lante Ahora con el calor de mis hijos Muy bien, Coino Eh, voy pa' allá Voy pa' allá Voy pa' allá Que ahí viene un loco bajando, ¿eh? Pues creo que es por ahí, ¿eh? O sea, te quería mostrar esto Pero creo que es por ahí Eso me da a mí que no se puede pasar Pero prueba 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 No No A ver No, no deja Ay, pero puedo ver otra vez Este, hay que entonces Buscar más palanca Y así abrimos ese camino Supongo yo Vale, habrá que ir por arriba, ¿no? Sí, cuidado Fuera luces Porque arriba hay un... No, no tengo luces Pero... Pero tela con ese Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado A ver, intento... Cubrito lo más que... ¡Puerda! No le llegó desde aquí Ah, se largó Ah, pringao Ahí, ahí, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene Uff Igual me entra Hay daño Ahí, 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 ahí Ahí, me tomo una poción Hostia, no Me mató Ah Jefe A ver, los entretengo ¿En qué parte te moriste? Junto a... Junto al círculo No, en el círculo justo O sea, a un ladito del círculo Son duros estos, ¿eh? Suerte que les está afectando Le sigue bajando la vida Entre el fuego y la electricidad Sí, pero ese del arma Está obsesionado conmigo, ¿eh? Sí, te está disparando Pues mucho que le quemaste el trasero Nunca... Dejó de mirarme a mí El otro se... Me sigue pegando a mí Uy, cuidado ¡Oh no! Yo creo que vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Lo vi venir, ¿sabes? Complicado Yo también Eh, Demesia Ahora que has muerto Demesia aparece, ¿oíste? Qué fuerte Típico de vos 11 de personas, eh Directo Muchas gracias A esas 11 personas Que están aquí mismo Jo Los teníamos, ¿eh? Pero sí que a mí me dan O sea, a mí con la poca armadura Que llevo Claro, me pegan Y me quitan Prácticamente toda la vida Demesia dice Si ven la muerte de AJ Siempre es agradable De ver Rip Dicenox A ver dónde aparecemos Ahora Hay tirados ¿Dónde estamos? En la pauta central De mapa nos tiraron Bueno ¿Nos dan un potingue? No, tía No me jodas Que te he boquiado la mochila ¿En serio? No, ¿te acabe de ver? No, no, no Está bien, está bien Qué susto Vale Eh Jejeje Son durillos esos ¿Tú en tu partida No te enfrentaste a ellos? Entré Bueno, sí Entré Pero desde que lo vi Dije me voy Aquí a mí nadie me ha llamado No voy a meter mi nariz Donde no me llaman Claro, claro Ay, espérate Que hay que hacer guardia Ah, no, no, no Porque estamos en No Mariposa 12 personas conectadas Qué bueno Morimos Y llega más gente ¿Te has fijado? Sí, sí Parece que les gusta Venos morir Venos sufrir Pues es que esos bichos Pegan mucho Y no sé tú Pero esta armadura Yo debería de ir cambiándola ya Ya, yo supongo que también la mía De hecho yo voy con esa misma Que tú llevas En mi partida Voy con esas mismas Que tú llevas No he encontrado una mejor Claro, porque he estado buscando O sea, en cada sitio que voy Miro las armas que tienen Pero no hay Entonces no sé ¿Sabes? No sé Hay un arma Que yo creo Ah, no Era en el otro PJ Que tenía la receta Pero creo que recuerdo Cómo hacerla Aquí hay dos tipos Que Tenía Tenía poquito daño Pero Metías hemorragia Cada vez que pegabas No sé si te interesaba Esa Ajá A ver ¿Me sigues tú? Un segundo que tengo que comer Un segundo Tengo que comer Esto ¿Por qué hay dos tipos aquí? Pero hay unas habilidades Que yo necesito Sí o sí En cuanto pasemos Por el mercar Tengo que ver Si Si la compramos Vale Eh Por aquí Por este lado ¿Ves que ahí hay dos Dos tipos? Sí Hay que partirles la cara Con mucho gusto Cuidado 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 Que te mueres Sí ¿Viste? Es que Como la mierda Armadura que tengo Vale 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 Pues nada Fuera de cámara Igual tendremos que ver Si no O investigar un poco Con mejorar la armadura Si se puede O algo Más conoce Pero la mía Si se O sea Si se Donde conseguí una mejor Pero que es en el mercar La que me gustaría Conseguir Es en Los materiales Se consiguen en el mercar Pero tengo que bailar Y decir A ver si es buena Esto que le pasa Que tengo peso Sí O igual aquí en el monzón También hay algo Bueno Pero si vais a tener que morir más Cuando dice ¿Dónde anda Sergio? Que raro que no esté por aquí Pues no sé No sé Igual Cuando Cuando lleguemos a Monzón Revisa el alquimista Porque yo creo que el de aquí Te vendía ropa para mago Sí Me vendía la Iba a decir la poción La Las ropas blancas esas Que yo creo que daba más Me parece Tengo que verlo Pero ese era el alquimista Y que todavía ha revisado Sí El de la ropa blanca Creo que sí Que era el alquimista Al que le dimos El pantamelón Y Perfecto Pues tú te fijas A ver si Si te sirven O sea Si dan Atributos buenos Para mago Sí Y se las compramos